... Temido y respetado en su época. Este pueblo de guerreros inventó el entrenamiento militar, el ataque frontal, la educación pública gratuita y una forma de vida que hoy en día aún lleva su nombre. Los espartanos. Esta es su historia. Esparta. Mareas de guerra. Primera parte. Desde el siglo VIII al V a.C. Esparta fue la envidia de la antigua Grecia. Un conjunto de varios cientos de ciudades-estado con enormes ansias de guerra. La mayoría de los griegos profesaban gran admiración por los espartanos. Y al mismo tiempo los temían. La reputación que los espartanos tenían como soldados hacía que nadie pudiera estar tranquilo cuando un ejército espartano, por pequeño que fuera, se acercaba a su territorio. La simple visión de la máquina de guerra espartana yacía a huir a multitudes de enemigos hacia las montañas. Cuando se desencadenaban las batallas, éstas no solían implicar a demasiados efectivos ni se prolongaban más de unos cuantos días. Sin embargo, a principios del siglo V a.C. Una invasión desde el este lo cambió todo. Persia, un vasto imperio ávido de expansión, asoló Grecia con un colosal ejército formado por unos 200.000 efectivos. Pero los griegos, liderados por los espartanos, se enfrentaron valientes al reto. En el año 480 a.C., 300 soldados espartanos realizaron una inmortal hazaña en las Termópilas que inspiró a su nación y cambió las tornas de la guerra. Un año después, en los campos de Platea, los espartanos aplastaron a la infantería persa en uno de los días más sangrientos de la historia. El general Pausanias, junto con los legendarios soldados espartanos bajo su mando, fueron ensalzados como héroes. Cuando las pocas tropas persas que habían sobrevivido regresaban a casa, los griegos sólo podían preguntarse cuándo volverían a luchar. No habían destruido el poder persa ni su imperio. No habían arramplado con el dinero persa ni con las grandes tropas con las que contaban. Así que cualquier griego con dos dedos de frente sabía que había posibilidad de que los persas volvieran a causar problemas. Los griegos, que raramente se ponían de acuerdo en nada, habían creado una débil alianza para defenderse contra los persas, alianza que consiguieron mantener durante el mandato de Pausanias. Pero en el año 477 a.C., Pausanias fue sustituido por un ateniense. Esparta se alegró de liberarse de la responsabilidad de la alianza griega y de recuperar su papel como potencia hegemónica o líder de la Liga del Peloponeso, una flexible confederación de ciudades-estado aliadas del sur de Grecia. Los espartanos parecían absolutamente unidos y decididos a rechazar cualquier tipo de papel internacional. Consideraban que su futuro se extendía únicamente dentro de los límites del Peloponeso, de la liga creada por ellos mismos y nada más. Entonces llegaron los mesenios. Esparta había conquistado Mesenia unos 200 años antes y había creado una clase de siervos llamados los hilotas. Los hilotas superaban en número a los espartanos, con una proporción de 10 a 1, y la rebelión se presentaba como su medio para sobrevivir. Entre tanto, Esparta y Atenas seguían manteniendo buena relación, a pesar de sus conflictos en el pasado. El político número uno en Atenas era Simón, amigo a ultranza de los espartanos. Estos confiaban en él, así que no temían demasiado a los atenienses. Todo marchaba sobre ruedas. Simón profesaba un gran respeto hacia los espartanos y admiraba su compromiso férreo con la disciplina y la obediencia. Pero otros aristócratas atenienses no opinaban lo mismo. No estaban tan seguros de poder contar con los griegos en caso de otro ataque persa. Empezó a materializarse entonces la sensación de que Esparta suponía una amenaza. Del mismo modo que, desde el principio, los espartanos habían considerado a Atenas un peligro para ellos, para sus dominios y para sus aliados en el extranjero. Entonces Atenas empezó a construir su propia alianza, llamada la Confederación de Delos, por la sagrada isla de Delos, donde se depositó el tesoro central de la alianza. Entre los miembros de esta confederación se encontraban algunas ciudades-estado del norte, la mayoría de las islas del Egeo, y las ciudades-estado de la costa oeste de Asia Menor, anteriormente bajo control persa. Atenas exigía fidelidad de sus aliados y el pago de un importante tributo para abastecer y mantener la armada. La confederación tuvo que obligar a varios estados que no querían unirse, ya que alegaban la liga les arrebataba su libertad. Pero la confederación les proporcionaba libertad respecto a los persas, libertad en los mares, lo cual les permitía enriquecerse. Así que, finalmente, contribuyeron. La vigilancia sin tregua de la armada ateniense sobre las aguas griegas consiguió eliminar la amenaza persa. Casi inmediatamente después, varios miembros de la confederación de Delos solicitaron abandonar. Los atenienses y sus aliados reaccionaron del mismo modo que luego lo harían Lincoln y la confederación del norte, cuando el sur creyó que sería una buena idea abandonar y se opusieron. Emplearon la fuerza para acallar a los disidentes y poco a poco la armada ateniense fue creciendo, al tiempo que se debilitaban los aliados. Esto acabaría desembocando en la formación del imperio ateniense. De hecho, en el año 465 a.C., los atenienses rivalizaban con los espartanos en fuerza e influencia. Con su presencia naval dominante, Atenas gobernaba los mares mientras Esparta se vanagloriaba de un ejército imbatible en tierra. Dos bloques de poder con ideologías opuestas. Esparta propuso que las ciudades-estado de la Liga del Peloponeso instituyeran oligarquías regidas por la clase privilegiada. Los miembros de la Confederación de Delos debían instaurar democracias. Los dos gigantes griegos se encontraban camino del enfrentamiento bélico cuando ocurrió lo imprevisible. Se produjo un terremoto que afectó al territorio espartano y causó incontables víctimas. Los silotas de Mesenia aprovecharon la ocasión brindada por esta catástrofe natural para iniciar una rebelión. Más de mil hombres espartanos perecieron en el terremoto quedando tan solo nueve mil hoplitas para sofocar el levantamiento. Desesperados recurrieron a su amigo Simón en busca de ayuda. Asumiendo un gran riesgo personal Simón logró convencer a la reticente asamblea ateniense para enviar tropas a Esparta. Los atenienses mandaron un gran ejército un ejército de tierra preparado para ayudar a los espartanos contra sus silotas pero para cuando aparecieron los atenienses los espartanos habían cambiado de opinión. Los espartanos respondieron con ese extraordinario modo suyo de hacer las cosas insultando sin pudor al ejército ateniense al que obligaron a recoger todo y regresar a casa. La razón por la que lo hicieron fue el terror y el asombro que les produjo lo que vieron. Contemplaron como los demócratas atenienses marchaban abierta y libremente y les hostigaban con preguntas del tipo ¿Cómo habéis osado a esclavizar a estos silotas? ¿No sabéis que no tenéis derecho a esclavizar a otros griegos? En este momento fue cuando se hizo verdaderamente patente que la amistad entre ambos bandos iba a ser completamente imposible. La humillación que supuso el rechazo de los espartanos indignó a la asamblea ateniense. Cada vez menos influida por la línea tradicional de aristócratas. Simón fue tomado como cabeza de turco y condenado al ostracismo de Atenas durante diez años. En Esparta la revolución mesenia se prolongaría durante otros dos años. Finalmente en el año 462 a.C. los levantamientos y lotas fueron contenidos. Pero por el norte donde Atenas continuaba su rápida expansión gracias a alianzas con Tesalia y Argos los problemas seguían acechando. Esto debería haber dado miedo a los espartanos. Sus antiguos rivales argivos ahora eran demócratas. Por tanto a los espartanos les preocupaba la democracia en dos direcciones. Primero, el modo en que podía afectar a su propia sociedad en caso de que el concepto se hiciera popular. Y segundo, hasta qué punto minaría sus relaciones exteriores ya que las democracias tenderían a unirse a otras democracias. En el año 459 a.C. se produjo el enfrentamiento definitivo entre Atenas y Esparta. Sin embargo, la así llamada Primera Guerra del Peloponeso no llegaría a más que una serie de ataques y contraataques entre bandos opuestos. A veces las batallas fueron encarnizadas y se convirtieron en verdaderos enfrentamientos militares. Pero en otras ocasiones se produjo un tipo de guerra fría que tan solo se manifestaba con pequeñas escaramuzas entre bandos. Nunca se desencadenó una guerra de verdad. Entre tanto, el liderazgo pasaba de las manos de Simón a las de un poderoso ateniense llamado Pericles. Pericles nació para la política y su dominio en Atenas sería absoluto durante los siguientes 30 años. Una de las tácticas principales de Pericles fue hacerse con el tesoro de la Confederación de Delos. Cuyo control se depositó originalmente en manos de los aliados. A mediados del siglo V los atenienses trasladaron de nuevo el tesoro desde Delos hasta Atenas. A mi entender, esto marcó el momento crucial a partir del cual se considera que los atenienses asumieron el control. Impulsado repentinamente por su poder, Pericles embarcó en un programa de construcciones públicas de escala, costes y magnificencia nunca antes vistos. Así dio comienzo el gran florecimiento de la cultura ateniense, conocida como la Edad de Oro. Como parte de este exhaustivo programa de construcción que no reparó en gasto alguno, lo primero que hizo Pericles fue prolongar las murallas de la ciudad hasta el puerto de Pireo, una medida destinada a contener cualquier asedio futuro. Pronto Atenas se convirtió en una isla de fortificaciones inquebrantables que importaba alimentos y suministros de Crimea y de Egipto y con una poderosa armada dispuesta para repeler cualquier intento espartano de amenazar las vías de suministro. Era un centro comercial, naval y militar. Siempre que siguieran manteniendo el control de Pireo y del acceso a su puerto, los atenienses tendrían asegurado el suministro de grano. Pericles también ordenó que empezaran las obras del complejo del templo en la cima de la Acrópolis, destruido 30 años antes por el avasallador ejército persa. Gran parte del optimismo de la cultura ateniense del siglo V se debe a la victoria sobre los persas que inicia el periodo clásico de la cultura griega, el periodo de la escultura heroica, de las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, de las comedias de Aristófanes y de las historias de Heródoto y Tucídides. También productos de este tiempo son los brillantes filósofos Sócrates y Platón. Pero quizá la obra más deslumbrante de esta época sea el Partenón o Casa de la Diosa Virgen. Alojada dentro de esta maravillosa estructura se encontraba una gigante escultura en oro y marfil de Atenea considerada el paladín divino del poder militar ateniense. De construirse hoy en día el Partenón costaría más de 3 millones de euros. Este templo sigue hirviéndose como la obra maestra de la arquitectura griega. Bajo el inteligente mandato de Pericles Atenas se convirtió en el centro intelectual y cultural de la vida en el Egeo. Una brillante ciudad de unos 60.000 habitantes que se levantaba en absoluto contraste con la sombría Esparta donde la creciente influencia de sus vecinos del noreste empezaba a ser motivo de gran alarma. Creo que lo primero que pensaron los espartanos al contemplar cómo crecía el poder de Atenas fue en aniquilarla acabar con ella destruirla no podían permitir que hubiera un poder superior a ellos tener competencia. Así que a mediados del siglo V antes de Cristo Atenas y Esparta las dos ciudades estado más poderosas de Grecia iniciaron el camino que las llevaría a la guerra en toda regla. En el año 450 antes de Cristo el equilibrio de poder se había inclinado desde Esparta hacia Atenas que vivía a la sazón en pleno apogeo de la edad de oro. Sin embargo este despliegue de lujo era observado por Esparta con temor y recelo. Los espartanos se sentían cada vez más amenazados por el creciente poder de Atenas. Los espartanos eran tradicionalmente un pueblo arrogante para ellos era de crucial importancia poder levantar la cabeza y sentirse los números uno. Él no va más sin que nadie pudiera hacerle sombra. Para demostrar su poderío el ejército espartano invadió Ática en el año 446 a.C. y poco después los atenienses ofrecieron una tregua. La tregua de los 30 años que puso fin a la primera guerra del Peloponeso fue ratificada por ambos bandos al año siguiente de acabar la guerra. Esparta se sintió satisfecha de volver a casa así como le ocurrió a Estados Unidos en la primera guerra mundial. Sin embargo durante los 10 años siguientes los atenienses siguieron hostigando a los miembros de la liga del Peloponeso prácticamente obligando a Esparta a abandonar su aislamiento. Los atenienses merodeaban por todas partes por Macedonia Tracia y las islas del Maregeo invadiendo pequeñas ciudades y asentamientos de la órbita de Esparta. Estas acciones se percibieron en Esparta como los primeros pero inequívocos pasos hacia la invasión de la propia Esparta. Los corintios unos de los principales aliados de Esparta estaban plenamente convencidos de que Atenas pretendía romper la liga del Peloponeso para convertirse en potencia hegemónica de todo el Egeo pero los espartanos se retiraban una y otra vez. No querían presentar batalla a los atenienses no iba a ser una guerra fácil y eso lo sabían con toda seguridad. Los atenienses contaban con una armada con la que ni siquiera podían imaginar enfrentarse. Esparta no estaba respaldada por una armada con fuerza suficiente para dar la daña. Constituir una armada en condiciones suponía grandes cantidades de capital y los espartanos renunciaron a cualquier forma de dinero. Creían que llevaba a la desigualdad interior y a las tentaciones innecesarias desde el exterior. Ni siquiera contaban con sistema monetario propio y si consideramos una flota de unos 200 barcos tripulada por unos 40.000 hombres aparte de los marinos es decir desde los hoplitas que sirven a la flota eso supone un montón de bocas que alimentar. Los atenienses tenían un sistema para recolectar el dinero necesario para mantener la flota sin embargo no era este el caso de los espartanos. Así que Esparta se mantenía recelosa reticente a verse inmersa en una guerra pero fueron obligados a escuchar a los miembros de la liga del peloponeso llamados a una reunión de urgencia en el año 432 a.C. Algunas ciudades denunciaron a Atenas ante los aliados reunidos en Esparta con esa actitud pasiva alegaban que lo único que hacía Esparta era animar a los atenienses a seguir agrediendo. Por tanto el descontento y la desconfianza surgieron junto con la sensación de que la única manera de solucionar todo esto era la guerra y que las negociaciones pacíficas serían inútiles. El objetivo declarado de Esparta al romper la tregua de los 30 años era liberar Grecia y devolver la autonomía a los estados griegos sometidos a Atenas. La estrategia de Esparta era sencilla entrar en Ática e involucrar a los atenienses en una batalla en tierra. Así que movilizaron al que probablemente fuera el ejército más grande que la liga del peloponeso jamás hubiera desplegado compuesto por unos 50.000 o 60.000 hombres. A finales de la primavera del año 431 marcharon hacia el norte a través del Istmo y hasta la llanura de Megara llegando finalmente a Ática. Esta era la fatídica máquina de guerra espartana tan temida por sus enemigos y Pericles estaba decidido a evitar la batalla frente a frente. En su lugar presentó una estrategia de ataque por dos flancos la ofensiva por mar y la ofensiva por tierra. Por el mar la armada ateniense presentó batalla con 100 barcos de guerra llamados Trirremes. Su misión perpetrar ataques encubiertos sobre el peloponeso. Por tierra el plan de Pericles era más controvertido. De hecho constituía un enfoque totalmente nuevo para afrontar la batalla. La estrategia de Pericles era la siguiente evitar a toda costa el modo convencional de lucha el enfrentamiento entre hiplotas de un bando y de otro y de otro. Pericles decidió evacuar los 200.000 acres de Ática y enviar a su población de granjeros con sus familias quizá más de 100.000 personas en total al interior de las murallas de Atenas y aguantar las invasiones partiendo de la premisa de que Atenas podía recibir suministros a través del mar. Tenían un puerto asegurado unas resistentes murallas alrededor de toda la ciudad podían importar todos los víveres que fueran necesarios así que podían mantener el control de su imperio y estaban capacitados para hacerlo porque podían recaudar dinero de su extenso imperio podían mantener una flota dominar los mares todo era perfecto. Esparta no era tradicionalmente un pueblo que perpetrara sedios así que no iban a ser capaces de derruir las murallas de Atenas pero sí practicaban el típico arte de la guerra griega por el que se invade la tierra sagrada del enemigo eso constituye una frente a la virilidad a la soberanía al orgullo nacional así que derribas un par de olivos quemas unos cuantos acres de grano y los enfurecidos granjeros salen encolerizados al ataque en mitad de la llanura donde acabas con ellos y asunto terminado pero los atenienses no mordieron el anzuelo en su lugar resistieron atrincherados dentro de la ciudad protegidos por murallas independientes incluidos los largos muros que se extendían casi 8 kilómetros a partir del puerto de Pireo los espartanos quedaron desconcertados ante esta actitud y prácticamente sin capacidad de respuesta el sistema espartano estaba basado en el concepto por el que un ejército invadía un territorio el otro le presentaba batalla y allí se mataban unos a otros frustrados los espartanos prosiguieron con el pillaje a los campos de Ática un área de más de 3.000 kilómetros cuadrados pero espartano estaba lo suficientemente preparada para reabastecer un ejército tan grande así que no podían plantearse siquiera quedarse esperando a que los atenienses salieran de su escondite un mes después de su llegada las tropas recogieron todo y pusieron rumbo a casa el primer año de su mandato Pericles parecía un genio en cambio no se planteó la posibilidad de que una ciudad preparada para alojar de 75.000 a 125.000 habitantes podría no estarlo para dar cabida en los meses de verano a unos 250.000 o 300.000 habitantes no contaba con un sistema de alcantarillado ni con instalaciones para el agua ni siquiera con viviendas suficientes sin embargo el peor error de cálculo de Pericles no tenía nada que ver con la sanidad o la superpoblación en lo que se equivocó fue en subestimar el efecto que tendría sobre la moral haberse comportado al fin y al cabo como cobardes esconderse detrás de las murallas viendo como los espartanos llegaban sin hacer nada por evitarlo iba totalmente en contra de los principios de los griegos del código griego de la moral loplita cuando los espartanos incurrieron en ática el verano siguiente la estrategia de Pericles era claramente entrar en la línea de fuego sin que nadie pudiera prever lo que pasaría después Atenas recibió el ataque de una terrible plaga que acabó con aproximadamente un tercio de la población reflexionemos lo que esto significa traduzcámoslo en términos norteamericanos estaríamos hablando de unos 90 millones de personas la plaga mortal probablemente llegada en un barco de grano de Egipto convirtió las calles de Atenas en pasajes del terror la ciudad estaba plagada de hombres moribundos jóvenes y ancianos ricos y pobres cayeron todos víctimas de una plaga que no hacía distinciones por efecto de la plaga Atenas quedó asolada y con ella su ejército y su armada entraron en un estado de confusión de repente el estado de Atenas dejó de parecer tan maravilloso la plaga acabó incluso con su líder Pericles de la noche a la mañana el hombre que tenía el plan ya no estaba para llevarlo a cabo la muerte de Pericles convirtió a Atenas en presa fácil para facciones hostiles y temerarios gobernantes pero con él había muerto algo más profundo aún su extraordinaria visión y eso ocasionó problemas gravísimos a los atenienses ya que no existía un claro sucesor para Pericles él no había designado a nadie y Atenas era una ciudad democrática no había gobierno y los personajes que se consideraban posibles sucesores tenían todos puntos de vista muy diversos ninguno de ellos tenía la autoridad de Pericles así que Atenas se encontraba en una posición difícil además de las cuantiosas pérdidas la plaga infligió un enorme daño psicológico sobre los atenienses su fe en los dioses se tambaleaba al igual que la confianza en sí mismos tras todas estas secuelas los atenienses demandaban la paz los espartanos creyeron que vencerían por fin así que rechazaron la oferta la guerra por tanto continuó de repente los atenienses aparecieron ante los ojos de los espartanos como unos endebles no creían que fueran a presentarles batalla porque antes tampoco lo habían hecho por eso creo que los espartanos decidieron que sería horrible firmar la paz con un pueblo que ni siquiera tenía rojo para enfrentarse a ellos ya habían pasado lo peor pero los atenienses eran un pueblo del tipo del norteamericano con una gran capacidad de recuperación así que Atenas dispuso otros 250 trirremes convirtiendo este despliegue naval en el más importante de toda la guerra tras una revuelta en la isla de Lesbos se sirvieron de esta fuerza para bloquear los puertos de Mitilene al año siguiente el 472 a.C. el general ateniense Nicias llevó a Atenas a la victoria en Minoa mientras los espartanos protagonizaron una victoria decisiva en Platea así se fue desarrollando la guerra del Peloponeso desde la ciudad al puerto de ahí a las islas y luego por todo el mar Egeo ataques y contraataques levantamientos y sumisiones forzadas tanto Atenas como Esparta en los primeros años de la guerra se encontraban en posiciones desesperadas ninguna de las dos se presentaba como candidata favorita a la victoria a pesar de su determinación los atenienses acusaron especialmente los terribles efectos de la guerra su población había quedado diezmada las tierras devastadas y sus riquezas prácticamente habían desaparecido aún así a medida que se aproximaba la estación de campaña del año 425 los atenienses se preparaban valientemente para la lucha aquel verano en Pilo en la costa oeste de Grecia los atenienses consiguieron una rendición sin precedentes de los 120 iguales espartanos haciendo añicos con ello el mito cultivado durante tanto tiempo que defendía que no había fuerza ni hambruna capaz de conseguir que los espartanos dejaran las armas los espartanos estaban muy afectados por la pérdida de tantos efectivos y además nadie podía creerse que hubieran acabado rindiéndose era inconcebible nunca antes había pasado así que lo único que pensaban era emborrar ese episodio de sus mentes pero tampoco querían que todos aquellos hombres murieran finalmente fueron estos rehenes los que impulsaron a los espartanos a rendirse pero en qué términos después de seis extenuantes años de guerra ninguno de los bandos podía reivindicar una victoria absoluta Esparta fue incapaz de liberar a Grecia del yugo del imperio ateniense mientras que Atenas por su parte había fracasado en el intento de conseguir la seguridad absoluta la verdadera razón por la que Pericles iniciaría originalmente la guerra las pérdidas en vidas en sufrimiento y en dinero parecían haber sido en vano con el tiempo la inestable paz se vería de nuevo amenazada y después rota con la aparición de uno de los personajes más interesantes e impredecibles de la historia la humillante rendición de los espartanos en Pilo en el año 425 antes de Cristo alteró completamente el curso de la guerra del Peloponeso Esparta con 120 prisioneros soplitas en Atenas no tenían más remedio que buscar la paz según unas condiciones tremendamente favorables para Atenas lo cual constituyó una victoria muy saboreada por los atenienses Esparta jamás hubiera llegado a esto si no se hubiera producido lo que luego se produjo toda Grecia quedó conmocionada con la noticia los soldados espartanos habían abandonado las armas y se habían rendido de nuevo Atenas y Esparta se sentaban a la mesa de negociaciones pero en esta ocasión el clima político favorecía la paz ambos bandos tenían poderosas razones para firmar la paz los atenienses habían perdido Amfípolis en el norte una de sus principales ciudades con acceso a las rutas madereras y comerciales lo cual además había causado la desestabilización de toda esa parte del imperio en general los espartanos habían perdido un significativo número de hombres capturados en el 425 hechos rehenes tomados como prisioneros en Atenas sin embargo la paz parecía difícil de conseguir y enseguida volvieron a surgir las hostilidades mientras los dos bandos se encaminaban de nuevo hacia la guerra Esparta amenazó con fortificar un puesto en Ática con 120 soldados espartanos todavía en prisión era arriesgado pero el peligroso farol funcionó y los atenienses aceptaron sus condiciones los artículos del tratado llamado la paz de Nicias pretendían ser vinculantes durante 50 años la guerra terminó y finalmente los desgraciados prisioneros espartanos fueron puestos en libertad teóricamente ambos bandos abandonaron las armas pero fue una paz como la que luego existiría entre Rusia y Estados Unidos más parecida a una guerra fría los conflictos volvieron a surgir inmediatamente varios de los aliados de Esparta se negaron a aceptar el tratado de paz entre ellos Beocia, Megara y Corinto la paz de Nicias tuvo que consolidarse mediante un acuerdo independiente entre Atenas y Esparta y eso fue en cierto modo lo que la llevó a la ruina tanto aliados de Esparta por un lado como de Atenas por otro empezaron a preguntarse qué tramaban Esparta y Atenas entre ellas qué sabían ellas que el resto de las ciudades no supiera en ambos sentidos se produjeron continuas protestas entre tanto en Atenas estaba formándose un nuevo líder un hombre al que le gustaba mofarse de la autoridad e irritar a los conservadores un hombre que acabaría revelándose como uno de los personajes más relevantes de la historia su nombre Alcibiades era un hombre tremendamente ambicioso una combinación de JFK y el general Patton una especie de precursor de Alejandro Magno en el sentido de que procedía de una familia muy rica tenía una increíble ambición fue un gran héroe militar estudioso de Sócrates etc su padre murió cuando él era un joven fue pupilo de Pericles criado por él en su propia casa y creo que eso resultó un factor clave no hay que ser Freud para detectar la influencia que esto ejercía en Alcibiades que dedicaría el resto de su vida a superar a Pericles porque esa era su personalidad poderosamente fuerte todos lo querían hombres y mujeres fue definitivamente el hombre más popular e interesante de su época y además todo un camaleón Alcibiades era además un hombre sin escrúpulos y extremadamente persuasivo enseguida forjó alianzas con algunas ciudades estado clave del Peloponeso entre las que se cuentan Élide Mantinea y Argos probablemente esto fue lo que forzó la confrontación con Esparta y la consiguiente desestabilización de la ya por sí poco sólida paz de Nicias entre tanto los alcibos estaban formando una liga independiente de democracias en el Peloponeso que pretendía enfrentarse a Esparta Atenas se unió a ella entonces amaneció ese día tan importante para la historia del mundo griego para la historia de la democracia del cual nadie es consciente el día de la batalla de Mantinea que se produjo en el año 418 situada justo detrás de Esparta la batalla de la ciudad de Mantinea tenía que ganarse pero pronto los espartanos se encontraron flanqueados por el enemigo a pesar de la oposición los espartanos rompieron su sólida falange desafiando las órdenes de su rey fue una valiente medida que se oponía a todo lo que habían aprendido desde pequeños Esparta tuvo mucha suerte aquel día porque los oficiales a los que se les ordenó moverse de un sitio a otro se negaron luego fueron castigados por ello pero eso les sirvía a los espartanos para ganar la batalla si hubieran perdido creo que hubiera significado el final de Esparta como el estado del que ahora mismo estamos hablando Argos revocó inmediatamente su alianza con Atenas y se unió a los espartanos sorprendentemente Alcibiades salió casi indemne y durante los dos años siguientes trazó un intrincado plan fue aquí en este podio donde presentó su plan a la asamblea el plan de Alcibiades era el de un lunático pretendía vaciar la ciudad de Atenas se haría con una flota que finalmente contaría con 200 barcos y 40.000 hombres y que surcaría 1.287 kilómetros para lanzar un ostensible ataque sobre una democracia que era más grande que ellos mismos con el fin de convertirla en aliada de Esparta el objetivo era Siracusa situada en la isla de Sicilia una zona de ricas y cultivables tierras e inagotables recursos minerales pero el popular Alcibiades no obtuvo ningún apoyo yo comparo a Alcibiades con Bill Clinton y Inicias con Bob Dole es decir un hombre muy cauto y muy conservador un espartano en Atenas mientras que Alcibiades era el más ateniense de los atenienses y el más osado entre los osados un hombre que verdaderamente disfrutaba con su capacidad para quedarse con la gente Inicias alegaba que era imprudente lanzarse a atacar Sicilia teniendo tantos problemas dentro del propio país pero cuando los votos se pusieron a favor de Alcibiades Inicias se vio obligado a entrar en aquella arriesgada hazaña dijo mira Sicilia es grande y fuerte si queremos hacerlo necesitamos contar con un gran apoyo esperaba que los atenienses se echaran atrás ante el alto coste de la campaña y se detuvieran pero en lugar de eso un inteligente político se levantó y proclamó ¿y por qué? Inicias enseguida se dio cuenta de que su trama había fracasado pero era demasiado tarde Atenas enfervorizada por la violenta retórica de Alcibiades se entregó a la ansia de guerra al final acabó ocurriendo todo lo que habían pedido la campaña se convirtió en una monstruosa expedición cuyo balance el balance final negativo era que si perdían estarían acabados sin embargo Alcibiades lo veía como una llamada a la heroicidad en su mente solo cabían el honor y la gloria y no la derrota pero en una ciudad corroída por la envidia todo de él se veía con recelo justo antes del momento en que debía partir la gran flota se produjo un acontecimiento bastante desagradable varias estatuas del dios Hermes aparecieron desfiguradas por toda la ciudad y todas a la vez así que el balance final resultó ser una especie de macarfismo un asedio macarfista por el que las gentes en Atenas fueron arrestadas a cientos gente inocente convertida en señuelo contra sus propios amigos así fue los enemigos de Alcibiades lanzaron rumores que lo culpaban a él de estos actos vandálicos y Alcibiades tuvo que enfrentarse al gravísimo cargo de sacrilegio Ultrajado solicitó un juicio inmediato todo esto ocurrió al tiempo que su popularidad se iba a pique sin embargo sus acusadores conspiraron para retrasar la comparecencia ante el juez así juzgarían Alcibiades en su ausencia después de que la armada ya hubiera emprendido camino a Sicilia al final esto se probaría como una decisión de consecuencias catastróficas en el año 415 a.C. los atenenses estaban preparados para hacer que una letal armada de barcos de guerra surcara los 1.287 kilómetros que separaban Atenas de Sicilia bajo el mandato compartido de Alcibiades inicias la fuerza más cara jamás reunida se mostraba ávida por conquistar una tierra de abundantes riquezas y deseosa de doblegar a Esparta pero Alcibiades gobernaban bajo un velo de sospecha acusado de cometer actos atroces contra el dios Hermes en estas circunstancias partió la gran flota pero poco después la comisión de investigación que perseguía a Alcibiades y sus nefarias actividades concluyó en dar un veredicto de culpabilidad entonces se envió una citación que reclamaba a Alcibiades que volviera a casa a enfrentarse a su castigo como resultado de aquella citación Alcibiades demostró que no tenía intención alguna de volver y poner su vida en manos de la asamblea ateniense por considerar que eso equivaldría a firmar su sentencia de muerte víctima de su propia gloria Alcibiades decidió escapar antes que hacer frente al juicio que le esperaba pero sólo un hombre con la arrogancia de Alcibiades osaría a dar el paso que dio él se trasladó a Esparta Alcibiades ahora estaba en Esparta donde por supuesto recibió una aceptación masiva porque era un renegado ateniense que sabía mucho de ellos y les podía resultar muy útil en este punto es donde todo parece volverse al revés porque Alcibiades el ateniense por excelencia aquel que llevara vestimenta siempre adecuada el pelo largo que celebrara simposios al aire libre fiestas y cosas de ese tipo ahora estaba en Esparta donde inmediatamente se convirtió en el más espartano entre los espartanos se vestía con el típico manto liso hacía ejercicio entrenaba en el gimnasio todo el mundo lo quería Alcibiades aportó más visión y audacia a los reservados espartanos entre tanto en Siracusa Nicias se encargaba de la expedición que jamás tuvo intención en principio de lanzar y el pobre Nicias además de no querer luchar en Sicilia de ser todo un conservador un líder cauto y supersticioso encima sufría de piedras en el riñón así que tenía una salud bastante dévida a pesar del mediocre liderazgo la magnífica armada ateniense sencillamente superaba con mucho a los sicilianos sobre el terreno los constructores de murallas atenienses intentaban sistemáticamente interceptar las líneas de suministro enemigas Siracusa la que una vez ofreciera una rica combinación de templos y paseos pronto no ofreció más que ruinas sumidas sus tropas en el desorden y la insubordinación con la ciudad a punto de caer Siracusa decidió mandar emisarios a Esparta para solicitar ayuda Alcibía desconvenció a los reticentes espartanos de la necesidad de actuar de una vez por todas los atenienses les contó no van a descansar hasta conseguir el dominio del oeste incluido el Peloponeso los espartanos enviaron a un hombre un hombre llamado Guilipo para animar al pueblo de Siracusa al contrario que muchos generales espartanos famosos por su cautela y su conducta conservadora Guilipo sirvió con una habitual osadía Guilipo zarpó con tan solo cuatro barcos y un pequeño contingente de marinos pero supusieron un gran alivio para la casi desértica flota siciliana y así Siracusa consiguió por un lado contar con la pericia de un experto militar alguien que verdaderamente sabía cómo hacer las cosas y por otro lado alguien en quien confiar inmediatamente después de que Guilipo arribara a Siracusa se construyó una contramuralla para interceptar las líneas atenienses después durante los siguientes doce meses Guilipo llevó a cabo una reforma de la armada y el ejército siguiendo el modelo de disciplina y orden espartanos en cuanto puso a los sicilianos en forma fue convirtiendo poco a poco a sus tropas en tropas de primera instituyó algunas cosas como los dormitorios comunes tanto sicilianos como espartanos eran dorios estaban étnicamente relacionados así que compartían ciertas estructuras sociales y él supo aprovechar estas ventajas en el periodo de un año había convertido a las tropas en un ejército en condiciones que derrotó a los atenienses en una increíble batalla que se produjo en el gran puerto de Siracusa donde los siracusos habían dispuesto una hilera de barcos que atravesaba la boca del puerto al terminar el día la mayor parte de la flota ateniense había sido destruida por los sicilianos comandados por el espartano las víctimas se contaban por miles el mar se convirtió en un manto de sangre y cuerpos moribundos enfrentándose a la muerte los atenienses que sobrevivieron huyeron pero pronto quedaron estancados en un terreno pantanoso donde acabó pereciendo hasta el último hombre todo este desastre vio su fin en las aguas del río Asinaro donde los atenienses calmaron su seda base de fango y sangre y peleándose entre ellos para conseguir beber la caballería de Siracusa junto con las fuerzas de tierra y de infantería les hicieron pedazos la masacre sufrida no tenía comparación con ninguna de las anteriormente vividas por los atenienses ni siquiera con las que jamás hubieran podido imaginarse en la debilidad producida por la humillante derrota Nicia se rindió después fue ejecutado los dos años de sitio sobre Sicilia se habían revelado como un completo fracaso esto era diferente no era como haber sido derrotado en suelo griego o espartano habían sido derrotados lejos de casa y ante los ojos del mundo helénico en su totalidad tanto dentro de Grecia como en el extranjero en las colonias de su influencia sin embargo las cosas eran diferentes para Esparta Guilipo regresó como un héroe mientras que Alcibiades apretaba la soga sobre su anterior ciudad de estado aconsejó a los espartanos un campamento permanente en Decelia desde el que se vieran las murallas de Atenas en el año 413 a.C. se estableció una guarnición que permitió a las tropas espartanas llevar a cabo durante un año su estrategia de desolación de los terrenos para eliminar todo lo que pudiera serle útil al enemigo Atenas se vio obligada a recurrir a los alimentos importados pero esta vez con una armada mucho más reducida para mantener su puerto abierto y libre todos en el mundo griego pensaron que había llegado el final se produjo entonces en el imperio ateniense un levantamiento general promovido por la rebelión de un estado tras otro Alcibiades siempre oportunista entró a matar primero persuadió al gobernante persa Tisafernes para que financiara la campaña militar de Esparta y después se apoderó de varios territorios que se encontraban bajo dominio ateniense y todo ello sin abandonar sus viejos trucos y mientras mantenía relaciones nada más y nada menos que con la esposa del rey de Esparta Timea Alcibiades era un hombre al que no se le podía dejar solo en Esparta se involucró en intrigas que le reportaron grandes enemigos los mismos que le dijeron al rey de Esparta de misión en la guarnición de Decelia que su mujer estaba embarazada cuando el rey Aguis contó los meses que habían pasado desde la última vez que había visto a su mujer los números no le cuadraron los enemigos de Alcibiades enseguida lo acusaron y le dijeron al rey que no hiciera la vista gorda ante la realidad supongo que al rey Aguis no le hizo mucha gracia Alcibiades tuvo que marcharse a toda prisa de allí para escapar de la mano segura del verdugo de nuevo tras haber cambiado una vez de chaqueta e instalarse en Esparta Alcibiades volvería a hacerlo en Atenas era un proscrito cuya cabeza tenía precio y si en Esparta lo cogían lo matarían el único sitio al que podía ir era a Persia así pues este camaleón conocido con el nombre de Alcibiades condenado a muerte tanto en Atenas como en Esparta volvió a cambiar de color ¿qué tipo de persona puede ir de un sitio a otro desertando de su propio país hacia la tierra de sus peores enemigos y volver a desertar y cobijarse en otro territorio enemigo? parecía que el destino no estaba de parte de Alcibiades ni los espartanos pero el audaz general se guardaba otro as en la manga una sagaz maniobra que superaba incluso sus propios límites ¿pero funcionaría? durante más de 300 años a los adversarios de Esparta les había sido suficiente con vislumbrar la hilera de mantos escarlata y escudos de bronce para abandonar las armas y huir ¿cuál sería la esencia que subyacía a esta magnífica sociedad que le permitía prevalecer incluso cuando eran mucho menos numerosos? para intentar hacerse una idea de la mentalidad del guerrero espartano podemos remitirnos a uno de los últimos vestigios de esta sociedad la poesía la poesía de Triteo tenía un gran significado para los espartanos porque era un poeta muy influyente elevaba la moral de los espartanos con sus versos y en cierto modo se convirtió en la voz de Esparta ver a un anciano yaciendo en la línea del frente es sobrecogedor un soldado veterano con cabeza blanca y barba gris exhalando su alma en el polvo una abominable visión pobre del que lo contemple pero todo es bello si se trata de un hombre joven que todavía posee la brillante flor de la juventud vivo lo adoran los hombres y lo desean las mujeres y representa una de las estampas más magníficas cuando cae muerto en un ataque frontal dejemos que todo hombre extienda sus piernas eche raíces en el suelo se muerda los labios con los dientes y se agarre esta es la forma de pensamiento de los espartanos la que permitió que una pequeña y poco poblada ciudad-estado griega esclavizara un cuarto de millón de pueblos que sometiera con mano dura a sus hostiles vecinos para formar sólidas alianzas y que venciera al ejército persa formado por un millón de hombres y que venciera a los hombres y a los hombres Gracias por ver el video.